Anteriormente te hemos traído los mejores consejos de los mejores libros, y los más exitosos autores para que puedas aprender montones de cosas sobre el dinero, y hoy, siguiendo esa línea, te traemos 4 sí, solo 4. 4 de los más simples consejos del libro La transformación total de su dinero, del exitoso Dave Ramsey. Así que quédate hasta el final para aprender todo lo que necesitas saber. Paso número 1. Mil dólares. Muy bien. Una vez hemos dejado atrás estos obstáculos, el primer paso que sugiere Dave en la transformación total de nuestro dinero es ahorrar mil dólares para comenzar nuestro fondo de emergencia. ¿Sin importar lo terrible de nuestra situación financiera? Sí. Lo primero que sugiere el libro es hacer esto. Y para lograrlo, lo primero que debemos hacer es un presupuesto cada mes, para cerrar el grifo por el cual se está escapando nuestro dinero evitando que sigamos gastando más de lo que ganamos. Si aún no sabes cómo hacer un presupuesto, te hay mucho contenido en la obra en la que Dave Ramsey te enseña cómo lograrlo siguiendo sus recomendaciones. Lo segundo que debemos hacer es darle prioridad a las necesidades básicas de nuestra familia, como la vivienda, la alimentación, la salud, los servicios públicos. Y una vez estas necesidades estén satisfechas, ahí sí debemos ponerle la cara a los acreedores, estableciendo acuerdos de pago con ellos. Mientras hacemos esto y antes de comenzar de pagarle a nuestros acreedores, nuestra prioridad debe ser ahorrar los mil dólares. ¿Por qué? Porque según estudios, el 78% de la gente tendrá un suceso inesperado dentro de los siguientes 10 años, como perder el trabajo, un embarazo no planeado, un problema de salud, un daño en la casa o un robo, que al encontrarnos sin liquidez, podría desestabilizar considerablemente nuestra situación financiera y peor aún, frenar el desarrollo de los siguientes pasos en la transformación total de nuestro dinero. Por eso, antes de comenzar a pagar las deudas, debemos juntar estos mil dólares. ¿Cómo poder ahorrar esta cantidad teniendo problemas de bajos ingresos y además deudas? Hay algunas maneras. Obteniendo un nuevo trabajo o trabajando horas extras. Vendiendo manualidades, dando clases a domicilio o repartiendo pizzas. Haciendo ventas de garaje, las cuales son muy efectivas, de cosas que ya no usamos. O cobrando dinero que nos deban. Una vez ya hayamos acumulado los mil dólares, debemos ponerlos a salvo de nosotros mismos, es decir, que no estén tan a la mano debajo del colchón o en nuestra mesita de noche, pues terminaremos gastándolos. De Dave en este sentido es que abramos una cuenta de ahorros diferente a la de nuestra cuenta de nómina o la cuenta de nuestro negocio o un fondo líquido donde podamos tener acceso a ese dinero en caso de una verdadera emergencia, como una enfermedad, un daño en nuestro vehículo o quedarnos sin una fuente de ingreso. Paso número 2. Pierda peso de verdad. Ok. Una vez hemos ahorrado los mil dólares, y los hemos puesto en un lugar seguro pero accesible cuando los necesitemos, el segundo paso de es salir de deudas aplicando el plan de bola de nieve. Este paso es posiblemente el más importante de todos, porque libera nuestro ingreso como el principal generador de riqueza y porque saliendo de ellas declaramos oficialmente nuestra postura y dominio sobre las deudas. ¿Y qué es el sistema bola de nieve? Es un método para pagar nuestras deudas haciendo pagos a capital empezando con las deudas más pequeñas hasta eliminarlas y seguir con las más grandes, exceptuando el pago de la hipoteca. ¿Cómo aplicar el plan bola de nieve? Primero, haciendo una lista de todas las deudas en orden de la menor hasta la mayor y preparando la bola de nieve inicial, que consiste en acumular el mayor dinero posible destinado para hacer un pago inicial al capital de nuestras deudas. Para ello, también podemos usar la venta de garaje para financiar este primer esfuerzo. Luego, asignar un valor superior en nuestro presupuesto para pagar nuestras deudas, mayor al valor de las mensualidades mínimas que debemos pagar en ellas. Por ejemplo, si la suma de los pagos mínimos de nuestras obligaciones suma 300 dólares, asignaremos 500 en nuestro presupuesto para pagarlas. Y finalmente aplicar los pagos en forma sistemática, esto es aplicar la bola de nieve inicial más el rubro adicional en nuestro presupuesto, como un abono al capital de la deuda más pequeña hasta eliminarla, y seguir con la siguiente más grande, y así cada mes hasta acabar con todas ellas. Dave advierte que a veces la bola de nieve no rodará, cuando el dinero que hay apenas es suficiente para hacer los pagos mínimos o ni siquiera para eso. A este paso, difícilmente saldremos de deudas. Dave cuenta que el padre de su bisabuelo tenía un negocio de maderas en las montañas de Kentucky y West Virginia. En ese entonces, cortaban los árboles y los echaban al río para transportarlos hasta el aserradero, pero a veces los troncos se acumulaban en una curva del río y se atascaban. Esto paraba el proceso de producción, pues los troncos atascados impedían el tránsito de los demás troncos. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Algunas veces el atasco se disolvía tan solo empujando los troncos, pero en otras oportunidades era necesario arrojar dinamita entre ellos, haciendo que algunos de ellos volarán en pedazos perdiéndose completamente, para que los demás troncos llegaran a su destino. Dave afirma que a veces para poner a funcionar la bola de nieve, hay que dinamitar el presupuesto, es decir, vender objetos preciados, las joyas, el auto y hasta la casa, si los pagos mensuales están por encima del 45% de nuestros ingresos mensuales, y de esta manera hacer que la bola de nieve arrase con las deudas más rápidamente. Paso número 3. El fondo de emergencia. Una vez hemos ahorrado los mil dólares de emergencia, hayamos salido de todas nuestras deudas a excepción de nuestra hipoteca aplicando el sistema bola de nieve. El tercer paso debe es fortalecer nuestro fondo de emergencia acumulando entre 3 a 6 meses de presupuesto mensual. En este punto de la transformación total de nuestro dinero estaremos en una situación sumamente ventajosa, pues nuestro ingreso ya habrá sido liberado de todos esos pagos mensuales que lo limitaban, y podremos usarlo para acumular aún más dinero en nuestro fondo, Dave dice algo en lo que estoy completamente de acuerdo. Cuando hay desorden financiero y no tenemos un fondo de emergencia, miles de cosas han de sucedernos, ocurre una inundación, el alternador del vehículo se descompone, alguien en nuestra familia sufre una calamidad cuando no estamos preparados para los imprevistos, empiezan a llegar uno tras otro. Pero cuando tenemos un fondo de emergencia robusto, como que los sucesos inesperados dejan de suceder y cuando llegan ya no son desgracias, sino inconvenientes fáciles de solucionar, pues tenemos la liquidez para hacerles frente. Dave recomienda en este libro tener idealmente hasta 6 meses de gastos mensuales, pero aclara que si quisiéramos tener más es algo que podemos hacer, evaluando riesgos a los que estemos expuestos. Paso 4. Fondos para estudios. Excelente. Una vez hemos ahorrado nuestros primeros mil dólares, hemos eliminado todas nuestras deudas de consumo, fortalecido nuestro fondo de emergencia y estamos ahorrando al menos el 15% para nuestra jubilación. El quinto paso de bebé que presenta Dave Ramsey es ahorrar para los estudios de nuestros hijos. Aclara que una de las razones por las cuales la gente adquiere cuantiosas deudas es para financiar los estudios de sus hijos, debido a que hoy en día la educación universitaria es extremadamente costosa. Y aunque los grados universitarios no aseguran empleos, y no tiene sentido endeudarse para obtener uno, es importante educar a nuestros hijos, pues ésta contribuirá a que ellos tengan una mejor calidad de vida. Y para ello establece una fórmula para el éxito de nuestros hijos, dice que la educación universitaria pesa un 15%, y un 85% su actitud, perseverancia, diligencia y visión. Dave recomienda siempre pagar en efectivo la educación de nuestros hijos. Si no tenemos los recursos, no conviene seguir adelante. Asimismo, recomienda dos tipos de cuentas que existen en los Estados Unidos a través de las cuales se pueden construir el fondo para la educación de los hijos las cuales tienen beneficios tributarios, las cuentas ESA, o Educational Saving Account y las cuentas IRA o Individual Retirement Account. Dave no recomienda prepagar la educación de nuestros hijos a través de seguros de educación, pues el dinero que debes dar desde un comienzo es supremamente alto y además la rentabilidad es extremadamente baja, en otras palabras, es colocar nuestro dinero en los bolsillos de alguien más, sin cobrar prácticamente nada de intereses. En nuestros países iberoamericanos lo más conveniente es ahorrar en instrumentos financieros que generen una buena rentabilidad y ojalá que tengan beneficios tributarios. Te dijimos que eran simples. Hoy ya te has grabado los mejores consejos de la aclamada obra de Dave Ramsey. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo vídeo.